El matrimonio perfecto. Avena, maní. O cacahuate. Cacahuate, avena. Es el matrimonio perfecto. Bienvenidos. Yo soy Mariano. Estás en Cocinemos, por favor. Si no nos conoces, o es la primera vez que ves un video nuestro, somos un canal que nos dedicamos a subir recetas saludables. Entonces, ¿estás cansada? ¿Con sueños? ¿Falta de energía? Hoy, hoy te trajimos una receta de unas barritas, unos bocaditos de avena que tienen. Avena, semillas de chía, mantequilla de maní, maní y todo eso bañado en chocolate, cubierto de chocolate. Una delicia. Tengo que decirte que estos bocaditos son especialmente buenos como colación, entre comidas. Porque al ser ricos en proteínas, te van a aportar saciedad, sin aportarte demasiadas calorías. Quedate hasta el final del video, porque hay un pequeño tip que Brazos Tatuados te va a enseñar para que puedas mojar, puedas bañar estas barritas con el chocolate, sin mancharte todos los dedos. Si te interesa cuidarte, comer mejor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar dos cucharadas de semilla de chía y 120 ml de leche descremada en un vaso de la licuadora o en este caso yo usé el recipiente para usar la licuadora de mano. Lo vamos a mixear bien. Cuando terminemos de mixear, vamos a poder observar que cambió la consistencia. Quedó bastante más espeso. Lo vamos a llevar a un bowl y le vamos a agregar 100 gramos de avena extra fina. Lo mezclamos bien para que se integre y si es necesario, nos ayudamos con la mano. Vamos a obtener una pasta. Esta pasta la vamos a poner en un molde. Yo usé papel manteca para que no se me pegue y vamos a ir presionando bien para lograr que quede compacta. Yo usé un molde para budín, pero podés usar cualquier recipiente. Si es necesario ayudarte con una cuchara para ir presionando, te aconsejo que previamente la mojes con agua para que no se te pegue. De esta forma te asegurás que quede bien compacta. Una vez listo y bien presionado, lo vamos a llevar a la heladera y lo vamos a dejar reposar durante 20 minutos. Por otro lado, vamos a usar 15 dátiles, a los cuales los vamos a abrir y vamos a retirar el carozo. Una vez listos, los vamos a hidratar con agua caliente, la cantidad necesaria para que queden cubiertos. Y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos. Una vez que ya dejamos descansar la masa, la vamos a cortar. Yo la corté en cuadraditos de 2 centímetros por 2 centímetros aproximadamente. Y la vamos a colocar en una placa para horno. La vamos a llevar a un horno fuerte, 200 grados centígrados aproximadamente, durante 10 minutos. Si querés saber otras recetas saludables con avena, acá mi mini yo te va a dejar la tarjetita para que vayas a ver otras recetas con avena, que te van a venir muy bien. Una vez que los dátiles ya se hidrataron, les vamos a retirar el exceso de agua. Los vamos a colocar en una licuadora o en un recipiente para usar una licuadora de mano y los vamos a mixear bien. Una vez que están bien procesados, va a quedar una consistencia como si fuera un caramelo. Y los coloqué en una manga de repostería para que me sea más fácil aplicarlo. Una vez que sacamos del horno las bases, las vamos a dejar enfriar y vamos a comenzar el armado. Para esto vamos a necesitar mantequilla de cacahuate o mantequilla de maní, dos cucharadas. 50 gramos de maní o cacahuate sin sal, pelado. Vamos a colocar la mantequilla de maní sobre cada una de las bases. Sobre esta colocamos el maní o cacahuate. Y por arriba, ayudándonos con una manga, vamos a colocar la pasta de dátiles que habíamos formado. Este procedimiento lo hacemos con cada una de las bases que formamos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la descripción les dejamos todos los enlaces para que puedan visitarnos. Para la cobertura vamos a usar chocolate sin azúcar, yo usé 80 gramos para el total de la cantidad. Y le vamos a agregar una cucharadita de aceite de coco o pueden reemplazarlo por aceite de maíz o girasol. Esto es necesario derretirlo, para lo cual pueden hacerlo en baño María o yo lo hice en el microondas con una potencia del 50% y lo van a ir colocando de a 40 segundos hasta ver que lograron derretirlo completamente. Vamos a sumergir el relleno que habíamos colocado sobre nuestras barritas en el chocolate ya derretido. Si quieren, pueden hacerlo con la ayuda de un palillo para no ensuciarse las manos. Si no, no es necesario. Pueden hacerlo directamente con las manos. Pueden bañar solamente el relleno o pueden bañarlo por completo. Esto es a gusto de cada uno. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de activar las campanitas de notificaciones. Esto va a hacer que les avise cada vez que subimos un nuevo video, así no se lo pierden. Y así es como quedaron. Si tienen necesidad de algo dulce, que no les engorde mucho y les dé mucha energía, esto. Esto. Está buenísimo. Lo cortes. No sé de hablar con la boca llena, pero síganos.